Esto es a pie de calle. Bueno, a pie de calle no es. Esto es la cuadra del mundo. A pie de puerto. Aquí está el puto Gorka. ¡Que sí he ganado! ¡Eh, no! Aquí está el puto Gorka. ¡Eh, eh! ¡Gana Ryu! Eh, mirad, mira. Ryu win, chaval. Mira, mira, mira. Ryu win. ¡Au! Yo soy el piloto de Jinger. Gorka ha ganado con Ryu. Sí. Venga, me gusta que soy un buen perdedor. Edwin ha perdido con Ken porque no sabía jugar. Ahora toca contra Blanca. ¡Qué mejor, don Bestia! ¡Oh, yeah! ¡Uh! ¡Qué paliza, ¿no? ¡Por qué? ¡Uaaaaa! ¡Fatality, chaval! ¡Pum! Mira, mira. Voy a matarte con el Aduke. Vale, pues el Aduke. ¡Una! Me hace un saludo, guapo. Gorka como perdedor. Tú, no me hagan ni Dios, chaval. Soy el Ryu, chaval. Eh, tío. En serio, tener las Google Glass sería la... Desde el móvil, mola. Buena Gameplay. ¡Oh! ¡Fatality! ¡Ryu es Ryu! ¡Ryu es Ryu! ¡Ryu es Ryu! ¡Mitch, por favor! Así es con tu coche. ¡Vuela, pues sí! ¡Vale, caña! ¡Ve, jefe! ¿Eh? ¡Ve! ¡Ve! ¡Para dar giratoria es buena contra el combo, eh! ¡Ya estamos con el puto Steve Fighter! ¡No, no sirve! ¡Si parece un DeLorean! ¡Oh, pobre DeLorean! ¡Hijo puta eres! ¡Puto Ryu! ¡Puto Ryu! ¡Puto Ryu! ¡Puto Ryu! ¡Puto Ryu! ¡Oh! ¡Perfect! 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 ¡Qué joder! ¡Ajera, coño! ¡Me has bañado el cero, ¿no? ¡Dios! ¡Bueno, te cambio ahora! ¡Sigue tan negro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!